A Leonardo Aguilar se le olvidó prender su micrófono y Pepe no lo perdona. La gira de la dinastía de los Aguilar, Jaripeo sin fronteras 2023, continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, el protagonista fue el hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, quien cometió un pequeño pero vergonzoso error, pues olvidó encender su micrófono mientras cantaba a dúo con su padre. Fue durante su presentación en el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila, frente a un público casi completo, que el incidente cometido por el joven de 23 años no pasó desapercibido por nadie, provocando las risas entre los asistentes, luego de que su papá lo exhibiera frente a todos. Esta gira familiar en la que participan Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar y el talentoso Pepe Aguilar ha estado en boca de todos desde un pequeño percance anterior en Aguascalientes. Sin embargo, a pesar de su profesionalismo, Leonardo se vio en evidencia debido a este descuido en vivo. En medio de la canción, el intérprete de Cuando dos almas no pudo entrar a tiempo en su parte debido a que su micrófono estaba apagado. El intérprete de Por mujeres como tú, reaccionando de forma peculiar, decidió cambiar la letra de la canción para reírse de su hijo, por lo que señaló No sirve tu micrófono, ¿qué rayos te pasó? Que te traigan otro enseguida. El público presente no pudo contener la risa ante la ocurrencia de Pepe, pero también le dio la oportunidad al gallo fino de darse cuenta de lo sucedido. Después de unos segundos, el joven se percató de que su micrófono estaba apagado. Aunque no se trató de un problema de audio, el líder de la dinastía Aguilar, al notar el error de su hijo, decidió señalarlo frente a miles de personas en el espectáculo expresando con sorpresa, Está apagado, hombre. A pesar de la vergüenza momentánea, Leonardo Aguilar supo manejar la situación con humor y continuó interpretando la canción completa sin ningún otro percance. Este incidente demuestra que tanto Pepe Aguilar como sus hijos no utilizan playback en sus presentaciones y reafirman la admiración del público hacia la honestidad y el talento de Leonardo y su padre. A pesar de los tropiezos, la familia Aguilar sigue recibiendo el apoyo y el cariño de todos sus seguidores. Como era de esperarse, este suceso ha generado comentarios sobre la autenticidad de los artistas en vivo. La familia Aguilar ha superado la prueba con éxito y continúa cautivando al público con su talento y entrega en cada una de sus presentaciones. Cuéntanos, ¿quién crees que tenga la mejor voz de los Aguilar? Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app ExaFM. Allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos! Hasta la próxima y recuerda que en todas partes, ¡ponte Exa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!